Saludos a todos ustedes, bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería. Trabaja con seguridad, es nuestra responsabilidad y no la mía. Es tu responsabilidad al último, es tu responsabilidad y no la mía. Bueno, aprendamos juntos. Les voy a hablar en este día, muchos de mis seguidores en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Yo creo que el 10% o casi el 20% de los que me siguen, yo diría, yo calculo que hasta el 30% de los que me siguen son jardineros. Es gente que se dedica a la jardinería y lo hace, es como mantienen a sus familias. Es su manera de sustención. Y tengo este video muy importante el día de ahora. El secreto, el secreto para que tengas éxito en la jardinería. Les voy a decir, hace unos años en Arizona, yo les he platicado a muchos de ustedes. Empecé una compañía de jardinería. La empecé de la nada, en seis meses tenía una compañía establecida. Me pude dedicar ahí a tiempo completo, pero decidí no hacerlo, solo lo hacía los fines de semana. Pero en un día ganaba más que lo que ganaba toda la semana trabajando en una secundaria del estado en San Luis, Arizona. Estaba en el condado de Yuma, Arizona, ahí pegado a la línea del país de México. Inclusive ahí todavía tengo parientes en los dos lados. En el lado americano tengo primos y primas y tías. Y en el lado mexicano tengo primos, primas y tías. Acuérdense que toda esa área era un solo país, era una sola nación. Solamente que los americanos tomaron el territorio ese. Pero todas esas áreas, hasta Colorado, California, Arizona, Nevada, eran partes del territorio mexicano. Es por eso que muchos mexicanos en Estados Unidos tenemos parientes en los dos lados, porque la tierra fue quitada. Ok, ahora, el punto que les quiero decir a ustedes, si tuve éxito estableciendo en un área desértica, una compañía de jardinería en seis meses, se debió a que Dios me dio las ideas y me dio secretos como empezar rápido y ya. Y se los voy a compartir con ustedes. Hay muchos secretos, hay muchas ideas que Dios me dio. Pero una de las más importantes es que cuando tú empieces a ofrecer tus servicios, tengas equipo de calidad. ¿Qué quiero decir equipo de calidad? Quiero decir los motores que tú compras, la marca que tú escoges, es lo que estoy hablando en el día de ahora. O sea, déjenme decir un ejemplo. Si yo no tuviera mi tiempo de cortar mi pasto, por ejemplo, déjenme mostrárselo aquí. Mi pasto se está poniendo verde ya. Ya estoy preparando mi tractor. Lo voy a lavar porque lo presté y lo presté y desafortunadamente me lo descompusieron. Lo acabo de reparar, inclusive acabo de terminar un video de cómo instalar el cable del embrague freno. Y estoy por reajustar mis válvulas una vez más para asegurarme, prenderlo, cambiar su aceite y afinarlo. Ahora, lo que les quiero decir, si yo ya, por ejemplo, estuviera pensionado, ya no trabajara, tuviera mi buen cheque mensual, mi buena nómina mensual que me llega y yo ya por la edad no puedo trabajar. Entonces yo voy a contratar a un jardinero que me mantenga mi pasto bonito para poder yo salir, verlo y relajarme. Ahora, yo que ya tengo, yo he trabajado en concesionarios a reparar nuestros motores y he tenido mi compañía propia de jardinería. ¿Cómo escogiera yo a un jardinero que me fuera a hacer buen trabajo y que fuera dependible? Les voy a decir, yo tengo sabiduría en hacerlo. Yo escogería a alguien que trajera palomullar. Una camioneta decente. Casi, casi, si trajera una camioneta como la mía, a lo mejor no la escogería, porque mi camioneta esa no está adecuada para cargar equipo de jardinería, porque son máquinas pesadas. Si él trajera la camioneta que yo uso, le iba a hacer muchas preguntas. Ahí empezaría mal, yo lo desechara. Esa camioneta es buena para cargas pequeñas, para llevar la basura al basurero, para cargar maquinitas pequeñas, pero no es buena para jalar una trailer como la que tengo allá. Inclusive, esa trailer es muy pequeña. Debe traer una camioneta adecuada, una camioneta limpia. Debe traer su equipo organizado y una buena trailer. Si trae camioneta del año y una trailer semi nueva, es el principio de decir, ese individuo me gusta para que me haga mi trabajo. Ahora, yo entiendo que en muchos países de Latinoamérica no se pueden dar el lujo los jardineros de traer una camioneta nueva o semi nueva, una de ocho cilindros, cuatro por cuatro, y una trailer bien bonita aquí. Entonces, muchos van a traer, claro, una camioneta usada, un poco raspada, pero mientras que la traigan limpia y organizada y con seguridad, eso sería ya una buena señal. La otra señal es el equipo, el equipo que ellos traen para hacer su trabajo. He visto, lamentablemente, he visto jardineros que traen motores de casa, que no son comerciales. Traen motores que en Estados Unidos le llamamos motores residenciales, o sea, motores para que la gente hagan su propio trabajo. Marca Rayobi, Honlai, Craftman, marcas que en motores no sirven. La crama solo hace buenos tractores para cortar el pasto, que algunos los usan comercialmente, está bien, pero la crama no puede hacer motosierras, no puede hacer cortacetos, se desbaratan. No duran ni siete ni ocho meses cuando se descomponen. Muchos traen, la otra cosa es, muchos traen motores, no solamente de marcas malas o baratas, muchos traen motores para uso residencial en vez de uso comercial. Les voy a dar un ejemplo a ustedes. Yo acabo de reparar este cortacetos. Este cortacetos, esta parte se hizo un agujero y los engranes se movieron y ya no movía las navajas. Este cortacetos es de uso de casa, de dueño de casa residencial. Y él es un jardinero comercial que tiene gasolineras, que tiene casas grandes. Y para ahorrar dinero, él compró este cortacetos que es, escúcheme, es solamente ochenta o sesenta dólares más baratos que el comercial. El comercial tiene esta parte, toda esta base es de aluminio. Para trabajos intensos de todo el día en lugares calientes y trabajos de intensidad. Por ahorrar es setenta o ochenta dólares, terminó gastando casi lo triple, lo doble que vale, que que vale un cortacetos comercial. Si eres jardinero, no uses motores, aunque sean de buena marca, de buena calidad, no uses los residenciales para uso comercial. El otro punto que les quiero hablar es, por supuesto, usa marcas de calidad. No me está pagando ninguna compañía. Yo reparo mucho steel y mucha Husky Barna porque son los motores que más se venden en Estados Unidos. Ya eliminaron la competencia. Ya tumbaron a la Redmas, a la Chindangua, a la Echo que le llaman en Latinoamérica, a la Eco. Ya tumbaron muchas marcas de calidad. La número uno en los Estados Unidos es la Steel y la número dos es la Husky Barna. Así es. No me están pagando las compañías a mí. No me están dando nada de dinero porque yo diga lo que estoy viendo. Entonces, es muy importante que te vean que en tu trailer, tú traes tu equipo de marca Steel o de menos, traes tu equipo de marca Husky Barna. Que tus motosierras, tus desmelazadoras, tus sopladores, todo tu equipo de dos ciclos es de una marca reconocida. No importa si es la Chindangua, puede ser Redmas, puede ser la Echo, si tú quieres. Aunque esas ya van para abajo, pero son de buena calidad porque ya no pueden con la competencia. Ahora, no estoy aquí para favorecer a una marca y desechar a la otra marca. Ahora, si tú me preguntas mi gusto personal en el elegir a cuál le diera yo el trabajo, yo te quiero decir, conforme a esta economía donde estamos ahorita en Estados Unidos, si estuviera viviendo ya pensionado en México, España o Argentina o un país que yo quisiera pensionarme e irme a vivir, entonces yo escogiera desde el punto de vista de la economía local, pero de la economía americana te voy a decir, si a mí me viniera un hombre, yo escogería al de camioneta nueva o semi nueva, trailer nueva o semi nueva con marcas Steel y la marca S-Mark, en tractores grandes o Zero Tune o si eso fuera lo mejor, pero si no hay ese, entonces ya escogería otro que trajera Husky Barnas o trajera la marca de tractores, la Toro, hay otras marcas buenas en Estados Unidos, por ejemplo, las marcas buenas en los motores de cuatro tiempos, como son los tractores y los Zero Tune, hay marcas como la Janir, la X-Mark, hay marcas como la Toro, hay una marca que se llama Kubota, que son buenas marcas profesionales, hay otra marca que se llama la Skak, es color, color anaranjada, hay otra marca color verde que se llama el Husqvar, una café con color blanco, no me acuerdo la marca de color verde en estos momentos, como se llama esa marca, no sé si se llama la Zebra, pero hay marcas muy, muy buenas y como les digo, hay otras marcas que para explicarles más fácil, la marca que tú ves más que la gente usa y compra, esa es una marca buena y de calidad, en los tractores y en los Zero Tune, en los de dos tiempos ya les dije cuáles son las mejores marcas en los Estados Unidos, entonces yo así hiciera mi elección, yo iba a contratar mi jardinero al que trajera un equipo limpio, organizado, buena camioneta, nueva o semi nueva, buena traela o semi nueva y trajera tractores de marca de calidad y estilo comercial, que no trajera tractores o motores de mano de marcas residenciales, escúchame, marca profesional pero no marca no estilo residencial, puede haber marca profesional estilo residencial, EAS no le quieres dar el trabajo, le quieres dar el trabajo a que traiga marca profesional, camioneta buena, limpia y decente, buena traela, semi nueva y marcas profesionales de uso comercial, ya sea dos tiempos o ya sea cuatro tiempos, ojalá que te haya servido este video, pero aún tengo también para los que no son jardineros, antes de terminarlo rápido, muchos compran motores eléctricos, que son muy baratos, este cortacete me costó 17 dólares o 14 dólares, no me acuerdo en la Home Depot, me ha sido muy útil, pero esa es la ventaja, que son muy económicos y trabajan con electricidad, se los voy a mostrar aquí rapidito, la desventaja es que tienes que estar acarreando este cable a donde quiera que te muevas y si tu planta está a la otra esquina, tienes que pegarle dos, tres, cuatro, cuatro cables eléctricos, esa es la desventaja, la otra, que cuando se descomponen, el motor se quema y ya te sale más barato comprar otro, estos son desechables, pero te pueden durar hasta tres, cuatro, cinco, cinco años, la desventaja es que tienes que ponerle muchas veces hasta tres rollos de cable eléctrico, bueno, pero como les digo, hay también sopladores que usan cables eléctricos, y ahora para cerrarles quiero decir a ustedes, ya están haciendo muchos motores también que usan batería, todo lo que tienes que hacerle es ponerle la batería, y también eso para los dueños de casa, ya pueden comprarlo con baterías, ahora, para los jardineros, los que, los motores de gasolina siguen siendo los más potentes, los más efectivos,